Me daría tan vergüenza si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte que enloquezco por completo Eres el centro del costo, mi universo paralelo Me obligó a no gritarte que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo No puedo así aplaudir nada Ni cuantas que el amor nada y nada hace falta No pasa el tiempo en mi alma Me juro que me lo pago con dolor, aunque me sangra el corazón Cuando se te cuadradito y explosión, la simbólica perfecta de la canción Pero se me creen y me prestas atención Me daría tan vergüenza si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte que enloquezco por completo Eres el centro del costo, mi universo paralelo Me obligó a no gritarte que te quiero, que te quiero Que no puedo ni mirarte que enloquezco por completo Que no puedo ni mirarte que enloquezco por completo Que no puedo ni mirarte que enloquezco por completo Eres el centro del costo, mi universo paralelo ¡Gracias!